La verdad que... ...solprendido también. Feliz. Feliz, feliz, pero sorprendido. Contanos por qué es esta felicidad. Bueno, yo ya les había comentado de que... ...el Matra me convoca para hacer una selección en la Unesco... ...para participar en China... ...y bueno, mi primer paso yo ya le había dado... ...que era que acepten mi boceto en el Matra acá en Argentina... ...y después la Unesco tenía que seleccionar dos latinoamericanos... ...selecciona un chileno y a mí... ...ya eso era una alegría, eso yo todavía no lo había comentado... ...pero, bueno, yo me entero el viernes a la noche... ...me llama la directora del Matra, Roxana Marilla... ...que entre 70 escultores yo fui elegido para representar a Argentina... ...así que eso me llena de orgullo... ...y me da fuerzas para seguir creyendo en lo que hago. ¿70 personas que trabajan en distintos materiales? No, no, no. ¿Solamente en madera? Solamente en madera. ¿70 de todo el mundo, no? ...así que bueno, en América eligieron un estadounidense, un ecuatoriano... ...una paraguaya y yo... ...y bueno, después hay un inglés, un francés... ...bueno, después yo te voy a pasar la lista oficial... ...un árabe, gente de Sudáfrica... ...la verdad que estoy como... ...no sé, me parece mentira. Conmovido todavía. Sí, porque el hecho de representar a mi país... ...representar a mi San Carlos... ...de mis primeros trabajos a llegar a un nivel internacional... ...y en ese tipo de competencia... ...y sé algunos por Facebook... ...de algunos de los que van a participar... ...son unos monstruos. ¿Esto se realiza en qué... ...en China, en qué lugar? No sé, no lo puedo pronunciar muy bien... ...pero es Doi Xin, me parece. ¿Cuándo es esto? Esto es el 2 de octubre. ¿Ya te vas ahora? ¿No? ¿Un mes y dos meses? Dos meses. Y pico. Y son 20 días dura el evento. Así que estoy haciendo todos los papeles... ...lo más rápido posible. ¿Tenías pasaporte o no? Sí, ahora mañana ya estoy en ese tema. Y tengo que ver un... ...un par de vacunas... ...que no me exigen, pero tengo que hacerlas. Pero mi preocupación con las vacunas... ...es que cuando te digan... ...sacate la camisa, se demayan a la enfermera. Claro, sí. Porque solo es impresionar. Claro, mi físico impresiona... ...entonces, por ese lado... Impresiona, lo dejamos. Y me imagino que también... ...tu fluidez al hablar mandarín... ...¿no? O sea... ...también eso va a ser muy importante. Sí. Mandaron una lista de requisitos... ...por decirlo de alguna manera... ...y dicen si hablaba inglés... ...le dije que no, francés, no... ...y todos los idiomas que no. Castellano, más o menos. Ahí. No, la verdad que estoy... ...no sé, como yoqueado... ...pero sí te puedo decir... ...que no me tiemblan las manos. O sea, voy... ...ya estoy enfocado en lo que voy a hacer... ...ahora, ustedes tienen el boceto... ...si querés podemos mostrarlo. Ahora lo podemos mostrar. Sí, ahora sí. Porque en su momento no lo mostramos. Claro, porque era una cuestión... Esa es la obra que vas a hacer allá. Esa es la obra que yo voy a hacer en China. ¿Y en cuánto tiempo la tenés que hacer? Y yo tengo que hacerlas... ...son tres días de trabajo grupal... ...porque el evento es así... ...son 20 escultores seleccionados... ...10 chinos y 10 de todo el mundo. Grupal, yo creo que se forman tres grupos... ...y trabajamos dos o tres grupos... ...no sé bien, dos grupos... ...para hacer una escultura a cada grupo... ...para dejarla en la ciudad. Después, el evento en sí... ...propiamente dicho, ahí es donde se separan... ...los escultores, en el mismo evento... ...y cada uno realiza su obra. Mi obra es... ...bueno, Semillas de mi Tierra... ...es como un árbol... ...que sale... ...un árbol gigante... ...salen tres ramas así... ...y unas ramas... ...como talladas... ...pero son como lenguas anchas... ...y caladas formas de semillas. Dentro de ese árbol... ...hay un niño con un cuenco... ...todo tallado... ...pero el cuenco va a estar vacío. Yo ya... ...están haciendo los trámites... ...yo llevo una semilla de algarrobo... ...están haciendo los trámites... ...me refiero al INTA... ...yo llevo una semilla de algarrobo... ...de mi país... ...y la plantaría una vez terminada la obra... ...en ese cuenco. O sea, yo hice una reseña... ...sobre la escultura... ...que es... ...del árbol virgen... ...nacen ramas talladas... ...como guijando la semilla de mi tierra... ...así que... ...tiene cierta emotividad... ...también... ...en la obra... ...y yo creo que por ese lado... ...ahora lo que... ...me preocupa... ...es que me pidieron que mande fotos mías... ...claro... ...para no asustar a la gente... ...claro... ...tendría que mandar fotos al otro... ...o... ...con Photoshop... ...ah... ...ahí se creó... ...Juan Carlos... ...bueno, te iba a hacer el 2... ...el 2... ...yo creo que por ahí es la fecha, sí... ...bien...